I already know what my son said. Alessandra Rosaldo, quien llegó al mundo de la pantalla chica tras su incursión dentro de la música en los años 90 con sentidos opuestos, dio de qué hablar, pues anunció su retorno a la televisión tras cinco años de receso. De acuerdo con Univision, la esposa de Eugenio Derbez dejó la televisión y el cine desde 2014, año en que se convirtió en mamá de la pequeña Aitana y se mudó a Los Ángeles, California. En entrevista con Jorge Poza, la actriz señaló que después de cinco años fuera de los sets de grabación, se encuentra lista para volver a darlo todo en la pantalla chica. Me siento ya mucho más cómoda con la idea de retomar mi carrera, de regresar. Aitana ya tiene cuatro años y es independiente. Ya me siento mucho más libre y mucho más tranquila de poder voltearme a verme a mí otra vez y retomar mi camino. De acuerdo con Univision, desde 2014 Alessandra Rosaldo decidió hacer a un lado sus proyectos personales para disfrutar el embarazo, nacimiento y crecimiento de su bebé, además de apoyar la carrera cinematográfica de Eugenio Derbez. A pesar de que tuvo un ligero regreso a los escenarios con algunas presentaciones en México con sentidos opuestos dentro de la gira Únete a la fiesta, no fue el retorno que muchos pensaban. En su momento tuvo la oportunidad de formar parte del programa de Unicable Netas, Divinas, sin embargo, debido a los largos viajes, prefirió dejarlo para dedicarle el mayor tiempo posible a su familia. A través de su cuenta oficial de Instagram, Alessandra Rosaldo confirmó que retomaba su carrera como actriz en una película. La actriz señaló que la oportunidad de volver a la pantalla fue mientras estaba en Australia con Eugenio Derbez. En la cinta le dará vida a la dra. Martínez, una mujer con un carácter fuerte pero con un gran corazón. Justo estábamos en Australia cuando recibí la invitación, hice mi casting, lo mandé y pudimos cuadrar perfectamente. La última participación de Alessandra Rosaldo en el cine fue en 2012 y justamente le llegó al lado de su esposo Eugenio Derbez en la película No se aceptan devoluciones. ¿Cómo crees que tome las cosas Eugenio Derbez? Con información de Univision, el diario Ni ITV, notas, fotos de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.